Hola a todos chicos, chicas, remedios y salud les da la bienvenida, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Mascarilla para nutrir y reparar el cabello maltratado barra para el crecimiento extremo del cabello la zanahoria para el cabello ayuda a renovarlo de forma saludable, devolviéndole los nutrientes que ha perdido. Esta mascarilla contiene vitaminas y minerales que aportarán brillo, luminosidad y movilidad, lo que la hace perfecta para cabellos secos o dañados. Gracias a su contenido en vitamina C y favorece la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. Ayudan a proteger el cabello de las agresiones externas como la contaminación ambiental, el sol, el clima. Antes que nada chicos, recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Ingredientes 1 Zanahoria 1 cucharadita de aceite de oliva 1 cucharadita de aceite de ricino 3 cucharadita de tu mascarilla preferida Preparación y uso Primero pela las zanahorias y rayalas. Cuando ya las tengas preparadas, coge una cacerola, echa las zanahorias y añade el aceite de oliva y ricino hasta que las cubra por completo. Deja que cocinen a fuego lento, entre 65C y 90C, y cuando observes que el aceite tiene un color anaranjado o rojo, ya puedes retirar la mezcla del fuego. Cuélala para que solo te quede el aceite, que te recomendamos que guardes en un frasquito de cristal. Cuando esté frío podrás añadirlo a todas tus mascarillas. Aceite de oliva Proporcionar brillo, nutre y reparar el cuero cabelludo, fomenta el crecimiento del pelo, fortalecer los folículos capilares para evitar la caída del cabello y acabar con las puntas quebradizas. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este video, con sus amistades del Facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense. Cuídense. Gracias.